Música Para nosotros es muy importante estar aquí hoy, este 8 de mayo de 2014, celebrando los 150 años de acción humanitaria del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, porque siempre se ha manifestado de proteger la dignidad de la persona humana, asistiendo y protegiéndola de una manera neutral, independiente e imparcial. Estamos tremendamente orgullosos con todo este marco de gente, con todo lo lindo y todo el interés que hay, especialmente por la gente joven. Bueno, hoy estamos reunidos en la celebración del 150 aniversario de la Cruz Roja, en un acto muy especial, además firmando un acuerdo muy interesante con el Metro de Santiago. Es para nosotros un gran honor, porque el Metro de Santiago es un vehículo de los chilenos, un vehículo importante, donde el contacto y la proximidad con ellos también es muy estrecho. Que la Cruz Roja haya elegido a Chile para conmemorar sus 150 años, y al Metro de Santiago para difundir esta conmemoración, nos llena de mucho orgullo. Además, estamos convencidos que Chile, frente a todos sus desafíos a nivel humanitario, va a poder, muy prontamente, también ponerlos a disposición de la comunidad internacional y de la respuesta humanitaria global. Entonces, más que nunca es necesario garantizar un espacio humanitario, un espacio humanitario y que sea reconocido y defendido como tal. Le quiero decir con mucho sentimiento que como presidente del Senado, les puedo garantizar que haremos todo lo posible, por seguir trabajando en la adhesión a los tratados internacionales. Yo creo que es la única institución humanitaria en el mundo que lleva 150 años trabajando por la dignidad y los derechos de las personas en todas las circunstancias y condiciones. La historia de nuestra organización se inició durante un viaje. Ha pasado un siglo y medio desde el inicio de este viaje. No puede detenerse ni tampoco amedrentarse por los escenarios que se dislumban. Por el contrario, ellos deben invitarnos a prepararnos mejor y hacer alianza con muchos para sumar energía al poder de la humanidad y juntos construir mañanas más seguros y dignos para todos. Tengo la esperanza de que este metro nos llevará a nuevas y mejores estaciones. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!